Vamos a grabarlo aquí. Bueno, les decía que vimos en las aplicaciones lo que era un ángulo de elevación, ángulo de depresión, rumbos y direcciones. En este último caso decíamos que se podía navegar en tres lugares diferentes, que era el agua, la tierra y el aire. En la última parte hicimos un ejercicio de navegación aérea, a grandes rasgos, creo que fue este 24, donde hicimos el gráfico y lo demás. Pretendemos hoy ver navegación marina en el ejercicio número 23. Entonces vamos a empezar. Si ustedes tienen por ahí páginas donde esté el archivo este, por ejemplo, donde está la información de ese ejercicio, podría ir a una página en blanco y ustedes me lo van dictando para ir graficando. O lo hacemos aquí a la izquierda, para estarlo leyendo al mismo tiempo. Yo creo que es lo más conveniente. Entonces voy a salir y vamos a empezar. Ejercicio número 23. Dice, distancia entre barcos. Un barco sale de puerto a la 1 pm y navega en este rumbo. 35 grados sureste. Si imaginamos nosotros un punto que es el puerto, porque está referenciado a través del puerto, el puerto de Mar P, supóngase usted, y será el referencial para mi eje vertical. Vamos a ver si lo puedo poner de esta forma, con ese pequeño. Decíamos que podíamos usar incluso un horizontal también para guiarnos mejor. Aquí está el plano, el plano cardinal. Y dice que está navegando del sur 35 grados al este. Recordemos que este era el sur. Vamos a quitar esto. Recordemos que aquí era donde ubicamos el sur, que es el eje obligatorio, el norte. El otro no era obligatorio, solo era auxiliar, pero lo puedo poner en pequeño. Estoy haciendo grandote. En pequeño lo podría poner. Y como se desplaza a partir del eje sur, en dirección al este, debería estar en el cuarto cuadrante. Así voy a poner un segmento. No le he terminado de leer. A una velocidad de 24 ms por hora. Eso es lo que hace el barco 1. Supóngase que esta es la trayectoria que lleva el barco y que estos son los 25 grados. Siguiendo la indicación del ejercicio del sur al este, 35 grados. 3, 5. La tendría así más o menos. 3, 5. Puedo dibujarlo. Y el barco actualmente, el barco 1 estaría aquí, porque es un barco. Barco 1. Dice, un barco sale de puerto a la 1. Ahora todavía no la pongo. Sé que salió a la 1. Lo dejo por ahí pendiente. A la 1 pm y navegué en este rumbo. Estos rumbos me van a dar la idea de cómo conseguir el triángulo que necesito. A una velocidad. Me dan la velocidad, no la necesito marcar todavía. Mi objetivo no es tener toda la información en el gráfico, sino que obtener el gráfico. Luego dice, otro barco, puede ser un barco 2, sale del mismo puerto, es decir, del mismo punto P. Pero media hora más tarde. Ese resumen lo hacemos después. Y navega en este rumbo. Es decir, del sur 20 grados al oeste. ¿Dónde, en qué cuadrante puedo ubicar eso? Es decir, parte del sur, dirección oeste. Es decir, de aquí para allá. Supóngase que yo voy a graficarlo de esta manera. Estoy inventando. Esta es la trayectoria. Y claramente el ángulo sería del sur. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Del sur al oeste. Que el ángulo sería este. Y ese ángulo corresponde a. ¿Dónde estoy? A 20 grados. Ese ángulo corresponde a 20 grados. No es tan complicado. Concentrarse. Dice, después, terminó. 18 millas. Me dan la velocidad. Yo voy a hacer un resumen de todo esto. Si quiero, lo hacemos en una tabla o en la entrada. Para que lo miremos. Y viene la tesis. ¿Aproximadamente a qué distancia están uno del otro a las 3? Es claro. Bueno, primero que quita el barco 2. Porque era la trayectoria que traía. Y la ubicación, el uno del otro, se puede marcar a través de este segmento. Este sería la distancia pedida que le puedo llamar D. Aquí dice, ¿a qué distancia? O le podría llamar X, como a ustedes les guste. Si me gusta la letra D, pues la X. Esa es la tesis que me están pidiendo en esa figura triangular. Venga. Ahora, vamos, si quiera, hacemos un resumen aquí. A la derecha. Hay información del barco 1. Digamos que le llame así. Hacia abajo. Y hay información de otro que se llama barco 2. ¿Qué conozco del barco 1? Con eso hubiera empezado. Dice que sale la hora de salida de este. Esa es la 1. Como siempre, un resumen de las hipótesis. Es importante para orientarse. Ese mismo barco navega en ese rumbo. Tiene un rumbo. Ya lo tengo allá en el gráfico, pero lo puedo poner. Se empezaba así. Acuerden que así trabajamos. Sur, 35 este. Esas son las hipótesis. Y como siempre, se hace el pequeño bosquejo. Lo pude haber hecho también con una tabla de entrada. O sea, aquí pongo barco 1 y aquí pongo toda la información. Y aquí pongo barco 2 y aquí pongo toda la información. Lo que pasa es que se va a ver muy feo. De repente me voy a perder hasta con los signos por el montón de manchas que hay. El rumbo. Luego dice, aquí la velocidad. La velocidad, velocidad 1 porque corresponde al barco 1. Aquí pude haber dicho, bueno, es de 24 millas por hora. ¿Para qué me va a servir eso? Milla sobre hora. Ahora, luego habla de otro barco. Este sería el barco 2. ¿Qué pasa con ese barco 2? Lo primero que me dice la hipótesis es que sale a la 1 y media. Media hora más tarde. La 1 a 30. Ya ves, para acá vamos a ocupar eso. Además, navega en rumbo sur 20 o este. El rumbo. Sur. 20. Al oeste. Ya está graficado. El triángulo ya lo tengo. Solo falta ver el resto de información. Y lleva una velocidad, velocidad 2, tiene que ver con 18 millas por hora. Estamos listos. El triángulo ya lo tenemos. Atención con eso. El triángulo ya está. E incluso ya conozco un ángulo de ese triángulo. Este ángulo es directamente resoluble. Porque esta porción es 35 y la otra vale 20. Entonces la suma de los dos será este ángulo que está en verde. Cuyo valor sería 35 más 50 que es igual a... Ayuda, ayuda. Para que no se me duerman. Igual a... Par de 5. Correcto. Pongo ese ángulo. Es decir que el ángulo no fue difícil encontrarlo. Esta vez. Pero lo que pasa es que hasta esta altura debo conocer lados. Y no conozco ninguno. Este... Conocer este significa la respuesta. Está claro que lo que voy a buscar ahorita con esta información... Voy a hacer el cursor un poquito más grande. Con esta información lo que voy a buscar es cualquiera de estos lados o los dos. Voy a volver para trabajar despacio. ¿Cómo hago eso? Lo que nosotros vimos era que operamos con lados, con longitudes. Yo necesito la longitud de este lado. Longitud. Lo que conozco es su velocidad. Se llamaría V1. Y conozco también el tiempo que necesito para desplazarte. Que fue llamarle tiempo 1. De este otro lo que conozco es la velocidad del barco 2. Velocidad 2. Y por supuesto su tiempo de recorrido. 2. Porque en la tesis dice a qué distancia se encuentran a las 3 pm. Es decir, cuando este barco está aquí ya son las 3. Y cuando este está aquí también son las 3. La distancia. Entonces, ¿para qué me sirve esa velocidad? Y ese tiempo. Ah bueno, me va a servir para calcular la distancia recorrida por el barco 1. Eso no me la dan. Me toca calcularla. Porque lo que hay aquí es velocidad. Y recuerden que nosotros trabajamos todo lo que es ley de seno, ley de coseno, con longitud de lado. Son segmentos y son distancias. Y esta, ninguna de ellas es distancia. Y aquí me va a tocar calcular la distancia número 2 del barco 2. ¿Estamos? Para ello, debo recordar la fórmula de física. Por lo menos una. Yo no sé de cuál se acuerdan. Si no se acuerdan de ninguna, vengan al ejercicio. En la hipótesis hay información. Me está diciendo que uno de ellos se desplaza a una velocidad de 20 mías por hora. Entonces quiere decir que la velocidad será... Distancia por tiempo. Distancia arriba y tiempo abajo. Correcto. Distancia, que son las fórmulas de física elemental sobre tiempo, que se escribía así. Con esta yo puedo despejar cualquiera de las letras. Particularmente la que me interesa es la distancia. Y claramente para conocer esta distancia necesito el tiempo y la velocidad, que es lo que tengo aquí. Voy a escribir entonces. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora sí. Con eso debería calcular. Aquí lo debería hacer, pero está un poco pequeño allá. Voy a recordar que voy a calcular la distancia recorrida por el barco 1. Para eso necesito la velocidad 1 que ya viene dada. Aquí está. Que es 24 mías por hora. 24 mías. Y lo puedo poner así, que es lo mismo. Sobre hora. Eso sería la velocidad, pero faltaría el tiempo. El tiempo no viene dado de manera explícita aquí. Me toca calcularlo. Solo me dicen que salió a la 1. Pero si el barco ha salido a la 1 y lo que estoy analizando ahorita es a las 3 de la tarde. ¿Cuánto tiempo transcurre de la 1 hasta las 3? Claramente eso sería dos horas. Dos horas. Entonces me sirve. ¿Qué tal si me dijeran que son 20 minutos? Me tocaría transformar esta a la misma unidad. Aquí como está en horas, puedo tacharlas. Atención con esto. Podría ser que la velocidad me la den en millas por hora. Y a la hora que me digan el tiempo, solo sean 45 minutos. No puedo poner minutos aquí y horas abajo. Tengo que convertirlo. O toda hora o todo a minuto para tacharlo. Y aquí me doy cuenta que la respuesta que voy a obtener quedaría solo en millas, que es la distancia. Y eso es 48 millas. Ya con eso tendría la distancia recorrida por el barco 1 y es la que pondría aquí, 48. Mira, con eso ya estaría dando por entendido que del barco 1 del triángulo conozco este lado. L es uno de los lados. Ya conozco un ángulo hasta este momento, siguiendo con esta misma figura sin quitarla. Lo pude ver dibujado aparte como están estos triángulos también y dedicarme solo a trabajar en limpio. Eso es válido también. Lo podemos hacer aquí, creo que no nos mareamos. Entonces conozco un ángulo, que era este, que ya lo tengo. Y conozco un lado. Pues de la misma manera puedo hacer lo mismo con el otro. La ventaja, y aquí voy a poner, la ventaja es que el tiempo también viene dado en horas. No tengo que hacer ninguna conversión. Debe ser velocidad, que me dicen aquí que es 18 millas por hora. Por eso el resumen es importante. Abajo hora. Y ahora voy a calcular cuántas horas fue el recorrido de ese barco. Recordemos que salió a la una y media. Y está analizando usted el evento a las tres de la tarde. ¿Cuánto tiempo pasó desde la una y media hasta las tres? 1.5 horas. Sería 1.5 o tres medios de hora. Lo puedo poner en decimales, aquí no hay ningún problema. 1.5 H, ya lo convirtieron en hora. O sea, pude haber dicho una hora y media. Lo mismo, pero necesito que pueda mostrar por lo menos las unidades. Porque si no, ¿cómo lo puedo atachar? Que quede claro. Y aquí obtengo la otra velocidad que sería 18 por 5. ¿Cuánto era? 5. No. 18 por 1.5. ¿Cuánto era? 27. 27 millas. Es decir que ya tengo lo necesario. Ese dato lo voy a poner aquí. Este 27. Claro que la figura la haría más grande en el cuaderno. 27, por si acaso. Entonces, ¿qué tengo en el fondo? Si quiere, puedo sacar el... Voy a usar este triángulo. Voy a usar este, que se parece a aquel. Tengo que este ángulo, estoy quitando las letras de ahí, mide 55. Voy a usar este. Además, conozco que este lado mide 48. Y que este otro lado mide 27. Y que la tesis está aquí como D o como X. ¿Estamos? Yo ya tengo la figura geométrica y conozco dos lados y un ángulo. Pero los lados que conozco no son cualquiera. En realidad lo conocíamos que, ¿cómo? Que eran dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Con qué teoría, con qué concepto, con qué argumento de la trigonometría calcularía X? Es claro que esa es la ley de los cocenos. Porque conozco dos lados y el ángulo entre ellos. Es la ley de cocenos para hallar lados. Vamos de un solo. Voy a borrar por dónde lo escribimos. Vamos a ver. Aquí lo voy a poner. Si quiero calcular X con la ley de cocenos, nunca olvidemos que es la raíz cuadrada de un solo. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el X cuadrado sin la raíz? Decía que era. ¿Alguien me ayuda? El cuadrado de uno de los lados conocidos más el cuadrado del segundo lado conocido. Es decir, el cuadrado de los lados adyacentes, la suma. Sí. Puedo quitar ese A. Para poner el número de un solo. Es decir, era la suma del cuadrado de los lados adyacentes con palabras. Para eso eran las palabras estas. En ese caso puedo poner 27. Ese es el lado adyacente que va al cuadrado. Puedo puesto 27 nada más. Más el otro lado adyacente es 48. También va al cuadrado. ¿Y después qué? Menos el doble. El doble producto de esos mismos lados. De los lados adyacentes. De esos mismos lados, que sería 27. Por los lados adyacentes, ¿cómo me dice usted? 48 por... El coseno del ángulo opuesto al lado que buscan. No, el coseno del ángulo entre ellos. Porque recuerde que el ángulo no es opuesto, es entre ellos. U opuesto a la letra que está calculando. En ese caso sería 55, ¿verdad? No importa cómo lo platicas y lo entendemos bien y no me preguntan teoría. Lo hago. Ahora agarro calculadora y de un solo hago esto. Si se ve a enredar, cuando ponga la raíz, póngale corchete a esto. Porque si no le pone corchete, solo le va a sacar raíz al primer término y el resto lo va a sumar. Es decir, como la raíz en la calculadora no se puede extender de esa manera. Sino que normalmente uno pone la raíz, el símbolo. Y hay que indicarle quién es el argumento. Y para eso se usan los signos de agrupación. Entonces, a trabajar se ha dicho. Vamos a ver. 39.32 39.32 mías. Puedo ponerlo así. ¿Cómo puedo dar la respuesta? Una forma es que la respuesta, como aquí no me da ninguna distancia, yo no conozco ninguna distancia. La puedo dar así. O puedo poner redondeo que es 39 cerrado. Y ahí terminó el ejercicio. La clave está en interpretar el gráfico de acuerdo a lo que se llaman rumbos o direcciones. Y ahí terminaría ese ejercicio. Voy a buscar otro. Termino ahí. Creo que ahí no hay mucho que preguntar. Lo que sí es importante aquí recordar que hasta hoy, para trabajar con estas longitudes, para encontrar lados, ley de senos y cosenos, necesitamos que el triángulo tenga lados. La velocidad no es lado. Por eso no sé la velocidad. La velocidad no es lado, ni tampoco el tiempo. Me tocó calcular la distancia. Hay que tener mucho cuidado ahí. Por lo menos en este caso. Si me pedían lado, pues necesito lado. Licenciado. ¿Sí? Bueno, voy a borrar ese. Voy a buscar otro. En el número 24. ¿El número? En el número 24, por ejemplo. El número 24 es de los que hicimos la vez pasada. Sí, pero no estuve en la clase pasada. No, tampoco vi el video. Y el video aquí lo tengo, pero me está costando reducirlo, como es tan largo esto. Venga, pues. Vamos a ver si podemos trabajar este. ¿Qué está aquí? A hoja de buen cubero. Solo tenía una duda. Sí, señor. ¿El punto A se toma en consideración propia o ya viene dado? ¿Me está hablando del 24? Sí. Ok, miremoslo. Vamos a verlo mejor. Además sirve de repaso. Venga, pues. Esto es claro que es navegación aérea. Y habíamos dicho que en navegación aérea los ángulos solo se marcaban de un eje vertical en sentido al movimiento de las amanecidas del reloj. Y siempre se consideraba positivo. Y la medida ya no está limitada por ser agudo, como era el otro caso. Entonces empezaría, dice que un avión vuela 60 y 165 millas. Hasta ahorita no sé si va hacia arriba o hacia abajo. No sé hacia dónde. Necesito orientarme desde un punto A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como lo hacíamos siempre. Vamos a utilizar esta gráfica. Vamos a un poquito más grande. Aquí ya no necesito los dos ejes. Ese es suficiente. El eje norte-sur, que tampoco se le llama norte-sur. Es un acuerdo que así le vamos a llamar siempre. Y el punto de referencia de donde parte lo puedo ubicar sobre esa recta donde yo quiera. Puede ser aquí. Aquí ubico el punto A. En cualquiera, porque es el lugar de partida, es el referencial. Ese referencial no opera por sí solo. Es como una recta. Que esa recta normalmente no la llaman norte-sur. Solo es el eje norte-sur, pero no se marca porque no necesitamos eso. Luego dice, desde el punto A, en una dirección de 130 grados. Si quieren, puedo poner el eje horizontal como guía para saber dónde están 90 y lo demás. Fuera del A o sobre el punto A, como a ustedes les guste. No hay ningún problema. De todo modo, lo hago pequeñito. Solo es simbología. Y el 130 lo marcaría de esta forma. Claramente hasta aquí sería 90. Pero si lo sigo hasta aquí sería 180. Ese 130 más o menos estaría por ahí. Y entendería que el avión, su segmento que lo representa a partir de A, más o menos sería este. Y ahí le agregaría la medida de 130 grados. Aquí ya no dice del norte, al este, etc. No se menciona. Ya, está en ese punto. No hay dos naves, es una sola. Y luego dice, cambia de dirección. Es decir, en este momento el avión estaría aquí. Si quiero lo puedo poner incluso en un avioncito pequeño. Ahí está el avión volando. Se vino a ser ríos. Imagínense que esté en ese punto. Ya no está aquí. Este eje vertical ya no me serviría para marcar el nuevo rumbo. Tendría que poner otro ahí. Porque dice luego, en dirección 245 grados. Pero ya no es con respecto a este eje. Porque el avión no está aquí, sino que está allá. Me toca entonces hacer un eje más. Lo puedo hacer pequeñito. No tengo que hacerlo gigantesco. No tengo que hacerlo gigante. Ese es suficiente. Y ahora voy a medir el ángulo. Mire qué interesante. El ángulo dice que es 245. No necesito poner el eje horizontal. Solo sabría que lo hago hasta aquí, 180. Y si lo giro hasta allá, es 360. Pero no hice 360. Puede imaginarme los cuadrantes del plano cartesiano. Nada más que medido de esta forma. Pero si se va a enredar, pongo un pequeñito horizontal. Pongo un eje pequeñito para que se oriente mejor. Ahí está. Y lo empiezo a ver. De aquí hasta aquí serían 90. Hasta aquí serían 180. Hasta aquí serían 270. Pero dice 245. Quiere decir que va a estar en este cuadrante, en algún lugar que a mí me guste. ¿Estamos? Entonces voy a usar un segmento. Y lo voy a trazar. Digamos que esté ahí. Así. Este ángulo, según la hipótesis, es 245. Voy a usar verde, pero medido desde aquí hasta allá. Ojo con eso. Este es 245 grados. Es decir, que es diferente la forma angular en los móviles aéreos que en el aire y en el agua. Acuérdense. Y el avión en el nuestro problema actualmente estaría aquí. Aquí estaría el avioncito ese. Mire. Volando en alguna dirección. Luego dice el ejercicio. Ya terminó. Dice 80 millas. Primero voló 165 millas. Que esto ya son las longitudes de los lados. En este caso, los lados ya me los dan. Voy a ponerlos. No he terminado con el triángulo. Pero cuando se desplazó de aquí hasta acá. Puedo usar negro. Dice que recorrió 165 millas. Este es L. No tengo que por qué calcularlo como antes. 165 millas. Si hay que fijarse en las unidades. No vaya a ser que este esté en millas y este esté en kilómetros. Y usted lo quiere usar de un solo. Dame cuidado. Si se trata de distancia, que sean las mismas unidades. Y luego dice que en el otro recorrido, cuando cambió de rumbo, son 80. Pues este debe ser 80 millas también. ¿Qué significa eso? Que conozco dos lados. Si logro conocer este ángulo, es ley de coseno. Pero no he leído qué es lo que quiere. Voy a terminar de leer. Aproximadamente a qué distancia de A está el avión. Está el avión. Invincible. Hardware. Páganme ese micrófono. Este sería. Ese segmento. Si quieren le puedo llamarlo. X. X. O distancia. O sea. Este es lo que tengo que buscar. Y solo faltaría encontrar ese ángulo. Que claramente va a ser este. Y sería ley de coseno. Que es lo complicado de estos ejercicios. Una vez teniendo la figura geométrica, facilito. Pues no sé si les dejo el ángulo a ustedes. Porque esto hicimos la vez pasada. Cómo encontrarlo. No olviden que estos ejes verticales son paralelos todos. Y este segmento en particular. Este segmento que estoy proyectando aquí sería una transversal. Por si lo ocupa. Nada más que está acostado a este. Está vertical. Con estas son paralelas. Esta sería una transversal. Es decir. Que este ángulo hasta aquí sería este hasta allá. De aquí hasta allá mide 130. ¿Sí? Es decir que si quiero usar eso. Es más. Si yo sigo proyectando. Como lo hacíamos la vez pasada. Yo sigo proyectando. Este es un eje horizontal. No lo olviden. También este es horizontal. Sería un paralel. Y esta sería transversal. Como lo es esta. Además. Si yo proyecto este eje vertical hacia arriba. Aquí se formaría un triángulo rectángulo. Aquí es este pequeñito. Por si lo ocupa. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Aquí. 90 grados para allá. Esta sería la hipotenusa. Todo eso lo puedo utilizar. E incluso. Puedo seguir. Viendo ese. Y formando triángulo rectángulo. No ocupo ese montón de cosas. Pero. Lo puede usted. Le puede servir. Si yo trazo un eje vertical aquí. Horizontal aquí. También este sería triángulo rectángulo. Este chiquito. Por si me sirviera. Aquí no necesito tanto. Porque casi es directo. Al calcular este ángulo. No es complicado. Hasta le puedo llamar teta. Ese es el ángulo que va a hallar. Y afuera puede mostrar como lo calculó. Porque hay que hacerlo. Sería como 130 menos 65. Ya sabe que de aquí hasta acá es 130. Y a ese. A este 245 le va a restar 180. Y a ese 180 le resta esto. Sí. Sería 60. Ahí lo hacen ustedes. Ya con eso creo que ya estuvo. Bueno. Porque voy a regresarme para ver otro. Sí. Ya con esta gráfica creo que se puede. Voy a regresar. Quiero mostrarles algunos que vienen resueltos aquí. Para que vean ustedes que aquí se trabaja también. Viene un montón de resueltos. Este particular. Vamos a ver que dice aquí un triángulo ABC. Este está hecho. Este es normal. Quiero ver uno de aplicaciones. Vamos a ver hacia arriba. Quiero moverme hacia arriba despacio para no marearlo. Pero tampoco tan lento. Que estemos una hora aquí. Estos son problemas ordinarios. Ninguno. No dan conflicto porque ya se tiene el triángulo. Solo quiero ver algunos resueltos para que analicemos cómo lo trabajan. Que vean ustedes que no es complicado. Es bonito siempre. Por ejemplo este. Miremos este. El problema se plantea así. Viene con gráfico. Un bote pesquero. Mercante. Usa un equipo de sonar. Para detectar un banco de peces a dos millas. Al este del bote. El bote está aquí. No olviden que los seres son. En este caso. Cuando están hablando de este o este. Están hablando de la navegación marina. O terrestre. Donde este era el norte. Donde este era el norte. Esto el sur. De esta forma. El este. Y el oeste. Esto no es aéreo. Si el bote está aquí. Yo puedo trazar mis ejes. Intuitivamente. De repente estoy aquí. Y yo trazo mi eje de esta forma. Entonces. Si este es el punto referencial con el bote. Aquí estaría el este. Vamos a ver. Aquí estaría el este. Y. Si el bote está navegando. En este punto. En este momento. En este punto. Pues ahí está el este. Es lo que están mencionando aquí. Lo que pasa es que están ya tomando las dimensiones terrestres. Estamos hablando de un plano. El plano del mar. Es decir. Que algo más o menos así. Nada más que está acostado. Si lo ve con perspectiva. Sería más o menos parecido a esto. Como un mantel ahí. Lo están viendo ahí. ¿Estamos? No aparentan muchas cosas aquí. Si lo ve de manera directa. Pero si lo hacemos afuera. Del dibujo. O en la imagen. Creo que funcionaría perfectamente. Pero vamos a comparar. Venga. Dígame pues. A dos millas. Pues aquí está la distancia. Es el arancu. Bonitos ejercicios. Dos millas. Al este del bote. Y que se desplace en dirección 51 grados. Del norte al oeste. 51 grados. Lo marcan aquí. ¿Qué quiere decir? Para que eso sea cierto. Atención con esto. Este debería ser el 51. En esas figuras. Se miraría así. ¿De qué estoy hablando? 51 grados. 51 grados del norte en dirección oeste. Quiere decir que aquí debería haber un plano. No olviden que este ángulo es el 90. Por lo tanto se interpreta que este es el 90. Lo que pasa es que está inclinado. Sería más o menos así. Aquí está el este. Y aquí se está desplazando. Aquí tendría el ángulo que corresponde a 51 grados. Ojo con la perspectiva. Porque el dibujo nos está ayudando. Pero cuidado. Porque tiene perspectiva allá. Este ángulo debe ser recto. Si no, no sería del norte. 51 es al oeste. Entonces con este que acabo de dibujar aquí. Debería ser perpendicular. Si no, no tiene sentido este ángulo. Lo que pasa es que está como acostado. Así, ¿ve? Y usted lo está viendo de esa manera. Mira, sería el ángulo de 51. Ojo con eso. Digo. A razón de 8 millas por hora. Hora. Eso es velocidad. Distancia sobre tiempo. Esas millas no se las están dando aquí. Y sencillamente sabe que el banco de peces. Porque ahí están hablando. O es el bote. Míreme. Un bote pesquero mercante utiliza un equipo de azonar para detectar un banco de peces. Se está hablando de los peces. Va a dos millas del bote y que se desplaza en una dirección. Ese es el banco de peces. Además, la velocidad no es del bote. Es del banco de peces. Porque es lo último que se mencionó en la hipótesis. Todo esto que ocurre aquí con el banco de peces. ¿Estamos bien? Entonces ya tendría más o menos el gráfico. Ya vamos a ver cómo usar esa distancia. Así que nos sirve. Un bote de pesca. Este barco. Pues digamos. Voy a quitar esto. Porque este problema ahí viene resuelto. Es una ventaja que viene resuelto para que aprendamos de él. Viene la primera tesis. Si el bote navega a 20 millas. Es decir, le están dando la velocidad. Le están dando la velocidad de navegación de este. Esta es la velocidad del bote. Aquel tenía también una velocidad de los peces. No lo olvidemos. Había una velocidad. Si el bote navega a 20 millas por hora. Velocidad. Calcule a un grado. A las décimas de grado. Más cercano. La dirección a la que debe dirigirse. Para intersectar los peces. Es decir, para que vayan a encontrarse por allá. Aquí se van a intersectar. En ese punto. Claramente ahí es donde se forma el triángulo. Segmento del barco al contacto de intersección. Segmento del bote al banco de peces. Y segmento del banco de peces al punto de contacto. Eso es lo que le están pidiendo con estas condiciones. Y una pregunta adicional. Encuente al minuto más cercano. Este es tiempo. Encuente al minuto más cercano. El tiempo que tardará el bote en llegar a los peces. Es decir, el tiempo que va necesita para llegar hasta allá. ¿En cuánto tiempo van a encontrarse los peces con el bote? Buena pregunta. Esas son las tesis que hay. Vamos a verlo hacia abajo. ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué es lo que dice? Y vamos imaginándolo ahí. Listo. Empieza por aquí. Ellos hacen directamente el triángulo. Recordemos que... Voy a bajarlo aquí. Dice, mira. Que esta longitud, este segmento era 2. Eso está aquí. Con los colores. Porque es peligroso que esté hecho y no se lo entienda. Este 2 es este doble. Luego, no olvidemos que aquí, para hablar de norte, que eran los grados que les mencionaba a ustedes, este era 39 o 51, creo que era más bien. Este es 51 grados. Pero... Y era del norte al oeste. Algo así era. Es lo que les decía, que no se miraba la perpendicularidad, pero hay. Quiere decir que este ángulo, según los ejes que conocemos, este debe ser recto. Porque es la posición de los ejes. Y para encontrar ese ángulo, eso lo debería restar. 90 menos 51, que me da 39, que es lo que ellos hacen aquí. Le ponen nombre al ángulo. Le llaman alfa, ponen A, ponen B, ponen C. Bueno, no ocupo poner eso. Sencillamente lo manejo, lo controlo con las hipótesis, nada más. Y es para seguir utilizando la notación de ángulo cualquiera. Ya tengo entonces este ángulo de aquí. Tengo un lado. Que es lo que tengo hasta ahorita. Un ángulo y un lado. Con eso no se puede aplicar absolutamente nada. Todavía de manera directa. Excepto que no hemos utilizado algunas hipótesis de ahí. Me hablan de velocidad del bote y me hablaban de velocidad de los peces. Aquí había velocidad de los peces. Y aquí había velocidad de bote. No lo olviden. Y esas hipótesis vienen para que se usen. Entonces, ¿cómo hacerlo? Necesito más información. Si logro conocer un ángulo más, pues tengo alguna ventaja por ahí. Puedo conocer lados. Miren cómo lo resuelven ellos. Para eso traemos este ejercicio que no es cualquiera. Bonito. Lo vamos a hacer hacia abajo. Conociendo ese. Eso. Dice, el problema está ilustrado en el triángulo de la figura 12. ¿Qué es este? Con el banco de peces en el punto A. Ok, vamos. El bote en el punto B. Lo que mencionaba. Y el punto de intersección, el punto C. Están ilustrándolo por completo. Esas orientaciones siempre las puedo tomar e identificarlas con toda precisión. Luego dice, note que el ángulo alfa, que es el correspondiente a A, es 90 menos 51, por lo que ya les mencionaba. Para obtener beta, miren lo que hacen aquí. Esto es clave. Por eso cogimos este ejercicio para verlo. Para obtener beta, es decir, este ángulo de aquí, que es lo que van a hacer. Miren qué interesante. Lo que van a obtener es un ángulo más y tendría ángulo, ángulo lado. Y A con eso puede ser la ley de los senos. O es la ley de los senos, dos ángulos y un lado. Ya estuvo. Pero el problema es cómo obtener ese ángulo. Dice, para obtener beta empezamos como sigue. Es decir, aplicamos la teoría de la ley de senos para calcular ángulos. ¿Cómo era eso? ¿Cómo es beta el que quiero? Seno de beta sobre B. Y ahora busquemos hipótesis. Lo que conozco es alfa. Entonces sería seno de 39 sobre A. Esta es la ecuación. Lo que pasa es que tendría dos variables. Y así como está, no me serviría. Las letras son dos. Miren cómo qué bonito el ejercicio. Y aquí dicen, de aquí se puede despejar el seno de beta. ¿Quién es el seno de beta? Pues el seno de beta sería B sobre A, que no se conoce ninguno de ellos, por el seno de 39. Miren qué elegante este ejercicio. Ahora, van a ver o van a conseguir cómo calcular B sobre A. Dice, a continuación hallamos B sobre A. Las dos variables de un solo dice, con T denotamos el tiempo necesario para que el bote y los peces se encuentren. Tampoco conoce el tiempo, pero le puede asignar un tiempo. Recuerde que este va a llevar un tiempo. Para llegar hasta allá, debe recorrer un tiempo. Le están llamando T. Y para esto también le van a estar llamando T. Debe haber un tiempo de recorrido para intersectarte en ese punto. Miren qué interesante. Luego dice, diríamos, y qué cosa es esto, que A es 20 veces T. ¿Quién es A? A es una distancia. Y la distancia es velocidad por tiempo. Miren, ¿a quién sería? La distancia del bote al punto de contacto. A, distancia del bote al punto de intersección. Y B, distancia del banco de peces al punto de intersección. Esto es la velocidad que lleva el bote. Que aquí decían las hipótesis arriba. Este bote lleva una velocidad de 20 millas por hora. Por el tiempo. Es decir, dejan el tiempo como variable. No necesitan eliminarlo. Y ya saben quién es la distancia recorrida por A utilizando esta fórmula. Lo mismito hacen por b. Esta b debe ser el equivalente a distancia igual a velocidad por tiempo otra vez. Pero velocidad por tiempo de quién? Del banco de peces. Por el tiempo recorrido por el banco de peces en el mismo instante. Y ahí tengo entonces quién es b y quién es a. La variable es t. Pero como hay que dividirlo, se van a cancelar las t. Ahora, recuerden que está buscando b sobre a. Hacen la división. Los t se cancelan. Y le quedan dos quintos. Vean qué ejercicio más bonito. Entonces ahora sí puedo calcular el seno de beta con ese dos quintos. Habría que el valor aproximado es 14.6 grados. Que eso no era así nomás que lo calculaba. Voy a seguir hacia abajo. Para que miren qué bonito es el ejercicio. Ya tengo entonces el valor de el ángulo beta. Pero el otro ángulo es facilito porque conozco dos restos de 180. Por lo tanto, conozco los tres. Y ahora sí puedo aplicar el relay de los senos. 90. Dice, el bote debe alcanzar en la dirección aproximada. 75.4 grados. Pero ¿qué es lo que me pedían? Ya ni me acuerdo qué es lo que me pedían. Me pedían. ¿Qué dirección? Dice. ¿Qué dirección debe tomar? La dirección a la que debe dirigirse para intersectar la dirección del bote. Atención con este. Buena pregunta. ¿Por qué ellos hacen cálculos nada más pero no muestran nada de gráfico? ¿Cómo sería eso? Miremoslo. Coloro. Hacemos color negro. Hacemos segmento. Está claro que el referencial es el bote. Por lo tanto, necesito un eje vertical y un eje horizontal. Si es horizontal, como este hasta el este, sería este mismo. Así, ¿ven? Digamos ahí. Y el ángulo, como este es el segmento del recorrido, debería medirse de aquí para allá. Vamos a ver qué pésimo está eso, que no lo cambié. La escritura no la cambié. Vamos a ver. Debería mostrarse en ese caso. Recuerden que se mide a través del eje vertical. Si lo miro así, o lo puedo ver así, ¿ven? Recuerden que el ángulo se mide siempre del eje de la yes. Este sería el ángulo beta. O sea, lo tengo calculado. Entonces, para hallar el rumbo tengo dos opciones. Siempre y cuando uno de estas sea agudo. Si este no es agudo, entonces la dirección es el de arriba. Es decir, en la práctica yo puedo calcular cualquiera de estos ángulos. Puedo calcular este. Si es que tengo información. Normalmente uno busca calcular aquel que tenga información de hipótesis. Si este fuera agudo, entonces la dirección será del sur al este. O en este caso, la gráfica está, no me muestra porque este se ve que es más de 90 grados. Este se ve que hasta aquí es 90. Este no podría ser. Desde el ángulo que usted busca puede ser este. Si quiere, le puedo llamar teta. Ese es el ángulo. ¿Por qué? Lo mediría del norte, teta grados, al este. Porque aquí estaría el eje norte, aquí estaría el eje, este sería el eje este. Y se ve que es agudo, no llega a ser 90. Es decir, ese ángulo es el que necesita. Pero ¿cómo lo calcula? Fácil. Para calcularlo, ya sabe que este es recto. Vamos a buscar un color verde. Ya sabe que este ángulo es ángulo recto. No hay ningún problema. Y ya conoce quién es beta. Para calcular entonces el ángulo teta, es claro que sería 90 grados menos el ángulo beta que ya calculó. Escribiría así, ¿ven? 90 hasta aquí y le quito este, ¿ven? Ese beta que es 14.6, que es lo que ellos muestran aquí, ¿ven? Lo hacen de un solo. Pero es exactamente lo que estoy haciendo. Entonces, ese ángulo debe ser agudo. Agudo exactamente es agudo. Por lo tanto, la dirección sería del norte, ese ángulo al este, que es el valor que muestran aquí aproximado, como un entero. No, como decimal. ¿Estamos claros con ese rumbo? Entonces, siempre que va a dar un rumbo usted, si fuera este un punto A y este un segmento, se necesita siempre que va a dar un rumbo. Cambiamos el color. Necesita un eje vertical. Es el único que sirve para marcar rumbo. Y para el ángulo, solo hay dos posibilidades. O es de la parte de arriba. Tenemos eso que me está molestando ahí. O es de la parte norte, hacia el segmento, o es de la parte sur. ¿Cuál le sirve? Aquel que sea agudo. De tal manera que si usted calculó este, por ejemplo, y no es agudo, entonces resta de 180 y será el otro. Ya sabe que esto suma 180. Hasta allá. ¿Qué tal si calculó este y no es agudo? Entonces resta de 180 y debería ser este. O al revés. Entonces, lo que uno hace para hallar un rumbo, por eso hoy puse este eje vertical aquí, eje norte-sur, sería sur, este sería norte, este sería oeste, y aquí el otro sería este. Entonces les decía que debería, como este es el segmento de interés para el rumbo, de ese punto B, en dirección a C, entonces lo que hago es tomar cualquiera de estos ángulos. Calcule el que sea más inmediato. Este también lo puede calcular, pero este inmediatamente sería 90 más beta. De antemano ya no es agudo. Por eso es que empecé con el de la parte superior y se calculó fácil. Estaba ahí. Entonces ya tengo el rumbo que es la primera tesis. Digamos. Vean que son ejercicios resueltos, pero que hay que verlos. No es que porque está resuelto y lo voy a dejar botado. No, al contrario, son escuelas estos ejercicios. Después dice B. Podemos hallar T usando la relación de AB igual a 20T. Hallemos primero la distancia AB. Es decir, vamos a ver. Ya teníamos que A era igual a 20T. ¿Quién era A? Podemos verlo de aquí, ¿verdad? A es esto. Tenemos herramienta de pintado. Este es A. Esa A tenía el valor de T ahí, pero también lo tiene B. T. Entonces, para calcular el tiempo, si yo calculo esta distancia, de todos modos tengo lo que necesito. Tengo este lado, tengo los tres ángulos. Ojo con eso. Tengo los tres ángulos de un lado. Puedo calcular todo esto. Con uno de ellos que calcule, puede ser A, ellos están haciéndolo con A, y luego despeja para T. Ese es el tiempo. O calcula este otro con la I de seno, y luego despeja para T. Eso es lo que están tratando de decirle abajo. Miremoslo. Dicen. Necesitamos hallar el ángulo gamma, el segundo, el tercer ángulo. El último ángulo del triángulo es este. Y ahora aplica la I de seno para calcular A. Aquí tiene A, y ahora despeja. A sobre 20. Aquí tiene este. ¿Cuánto tardaba? ¿Cuánto tardaba? ¿Cuánto era la tardanza o el tiempo necesario para recorrer y encontrarse el banco de peces con el barco este, con la lancha? Aquí lo calcularon en horas, pero lo pueden convertir a minutos de manera inmediata y aproximadamente se redondea en 5 minutos. No se acostumbra a poner los decimales tan escandalosos que no se entiende nada que es. Entonces se usa un submúltiplo de las horas. Pues a los minutos, con segundos, etc. Y ahí tendríamos terminado ese ejercicio. Vean ustedes que a pesar de que era un ejercicio resuelto, es bueno. Otro más, hacia arriba, como este. Entonces el trabajo cuando se estudia siempre es lo que se hace en clase, ver problemas resueltos, y luego ir a trabajar con lo que corresponde a la tarea. Vamos a ver. Vamos a este otro. ¿Qué dice aquí? Dice, un punto P a nivel del suelo está a 3 kilómetros al norte. Vamos a ver despacio. Ok. Esto, la idea de esto es que todo se está graficando en un plano horizontal. Lo que pasa es que lo tiene en vertical. Es decir, imagínense que tenemos una porción de terreno. Y estoy graficando así, ¿ve? Triángulos de esta forma, ¿ve? ¿Estamos? Yo tengo un punto aquí, directamente al norte, lo puedo dibujar así. O tengo el punto aquí, de repente el plano cardenal lo tengo de esta manera, puedo decir que va para el norte. Aquí para el este, aquí para el oeste. Yo puedo inclinarlo. Es sobre la tierra. No olviden que la tierra es plana. Entonces, voy a venir a mi ejercicio para que lo podamos interpretar. Dice, un punto P a nivel del suelo. Estamos aquí. Está en el suelo. Como que tengo una hoja usted puesta sobre el escritorio. Está trabajando en la mesa de la casa, pues. Ese es el plano horizontal. Dice, a nivel del suelo, está a tres kilómetros al norte de Q. Este es Q. Este es el norte. Es decir, el referencial es Q. Y ese punto P está al norte. Aquí se ve normal la gráfica. Pero puedo haber sido inclinada, así como la navegación del banco de peces. Dice, un corredor avanza en la dirección 25 grados noreste de Q. Es decir, Q es el referencial. Está aquí. Si quiere usted, puedo poner los ejes para ilustrarme. Si no se entiende. Yo digo, bueno, aquí está un eje horizontal. Y aquí estaría el eje vertical. Y la dirección. No tengo que dibujarlo así, ¿verdad? Pero si le toca hacer el gráfico a usted, le toca hacer todo eso. Porque no lo va a captar. Entonces, del norte al este sería así. Vamos a quitar esto. La herramienta. Del norte al este, obviamente, debería ser esto. Pero, ¿cuántos grados puedo ver aquí? Del norte al este, 25 grados. Recuerda que este es este. No lo olviden. En chiquito ahí. El sur. El oeste. Y el norte. En pequeño. Porque aquí está ocurriendo. El hecho está aquí. No me interesa el resto. Digo, ¿qué tal si me dieran algún referencial de direcciones con respecto a R? Entonces, aquí pongo un plano cardinal. Vertical y horizontal. ¿Y qué tal si me dan información de rumbo con respecto a P? Pues pongo el eje ahí. Y si este lo puedo poner cuantas veces sea necesario. Podría ser que se desplace de un punto A a un punto B. A un C, a un D, a un F, a un K, etc. Y voy dando direcciones para que usted pueda obtener la gráfica. Todo eso también es posible aquí. Sigo, voy a borrar esto. Para no manchar tanto. Yo creo que ya va a entender. Entonces. Voy a seguir. De Q. Dice. Corredor avanza en dirección 25 grados. De Q al punto R. Es decir, se desplaza para allá. Aquí van las flechas. Bien orientado. 25 grados. Por eso están los grados ahí. No olvides que este sería el eje vertical. Y aquí habría un horizontal que no necesito. Y luego de R a P. Es decir, que de aquí se desplaza para allá. Está haciendo un recorrido. Haciendo un recorrido así, ¿ve? Para allá. Es decir, esto no lo ha recorrido. Estaba aquí el corredor. Pero hay un referencial arriba que es P. Y él quiere dar un pequeño ciclo. Llegar a R a P. Buena pregunta es. Y luego regresa Q. Bueno, sigamos con lo que dice. Y luego de P a R en la dirección. Ojo con esto. Es decir, está en R. Y luego se dirige a P. Pues en R entonces, lo que les decía. Aquí debería aparecer otro plano. Estamos. Orientador. Aquí estamos a menos así, ¿ve? Y se estaría desplazando. Se estaría desplazando 70 grados del sur al oeste. Es decir, de aquí para allá, ¿ve? Para allá. Vamos a buscar la herramienta apuntadora. Se estaría moviendo de aquí en esta dirección, ¿ve? Pero eso deberían ser 70 grados, que es lo que está ahí. Es decir, que ellos no están poniendo los orientadores. Las clásicas formas de poner el plano. Y no que no solo es poner los ángulos. Pero para llegar a esta figura, por supuesto que le va a tocar hacer algo así. Por lo general, estos se ponen pequeñitos. Venga. 70 grados. 3 y 49. Decidamos bien. Calcule la distancia recorrida. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Otra vez. ¿Cuál es la distancia recorrida? Aquí van las flechas. Aquí estaba. Llegó a R y terminó en P. Nunca regresó a Q. Es decir, que esta como distancia no le interesa. ¿Estamos? Esta no le interesa. Lo que va a hacer es calcular este segmento, este segmento. Y por supuesto, sumar. Es decir, que la distancia recorrida, distancia total, si lo quiero poner así. Es claro que será la distancia de Q a P a Q a R. Más la distancia de R a P. Y para eso, me toca calcular estos lados del triángulo. ¿Estamos? Me toca calcular. Solo conozco un lado. Ojo con eso. Conozco un ángulo interno. Pero también puedo conocer este. Es muy fácil. Pero muy fácil. Recuerden que estamos. Puedo calcular este ángulo con ustedes tranquilamente. ¿Cómo calcularía este ángulo de aquí que lo necesito? No el 70. Fácil. No olvide que esta recta, voy a ponerlo con colores y largo. Porque de repente no lo están viendo y no está acostumbrado, no lo ve uno. Está claro que este es un eje horizontal. Voy a ponerlo así. Pero aquí también ha habido otro eje horizontal para orientarme aquí. Voy a borrar este. Mire que interesante lo que estoy haciendo aquí. No la deben perder de vista nunca. Y la herramienta de gráfica. También aquí hay un eje horizontal. También aquí hay un eje horizontal. Quiere decir que estas son paralelas. Es decir que esta recta y esta recta de abajo son paralelas. Y esta de aquí, si la proyecto hasta allá, es una transversal. De la otra ya que conocemos de primer parcial. Por lo tanto, estamos. Es más, podría seguir con ustedes también esta recta. Y esta recta también son paralelas. Son verticales las dos. Por si a ellas no les sirve. Entonces puedo usar estas también. Este vertical. Pero también este vertical. Por definición de construcción. Y con respecto a estas, que también son paralelas. Estoy hablando de estas. Paralelas. Puedo ver que este es transversal. Y este ángulo de 25 sería un ángulo alterno-interno. Alterno-interno con este. Y ese me iría 25. Con el paralelismo. Ahora sí. ¿Cómo calculo este ángulo del triángulo? Este interno. Sería 70. Restado a 25. Y me da el ángulo de aquí que necesito. Me haría este. Eso lo hacen en las figuras. Vamos a verlo. Entonces con eso. Ya tendría dos ángulos. Y un lado. Esa es la ley de seno. Calculo este ángulo. Y luego calculo estos elementos. Y lo sumo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hacen? En el ejercicio al final. Venga. Voy a ir para abajo. Aquí vienen calculando los ángulos. Como les mencioné antes. Seguir el proceso nada más. Y luego usan ley de seno. Para calcular P. Para calcular Q. Y luego sumar. La distancia recorrida es P más Q. Ya terminó. Ya tiene dos. Y así puede resolver más ejercicio. Este otro. Que no se van a quejar por aplicaciones. Vamos a ver. Mira este que bonito. Trae gráficos también. Como en la guía. Que vienen muchos con gráficos. Dice. Cuando el ángulo de elevación. Esta es aplicación de ángulo de elevación. Cuando el ángulo de elevación del sol es 64 grados. Un poste de teléfono que está inclinado a un ángulo de 9 grados. Directamente alejado del sol. Proyecta una sombra de 21 pies de largo. En un terreno nivelado. El terreno es este. Recuerden que se extiende para allá. Se extiende para acá. Está viendo como una meseta. Como una mesa de escritorio de esa forma. Vamos. Vamos. Listo. Entonces. El ángulo de elevación. ¿De dónde lo voy a marcar? Que dice el ejercicio. Cuando el ángulo de elevación del sol. No dicen. ¿Dónde estoy? Un poste de teléfono. Está inclinado. Bueno. El ángulo de elevación. Si este es el poste. Y este es el suelo. Bueno. Voy a dibujarlo bien mejor. Porque el poste está inclinado. Imagínense que este es el suelo. Y el poste más o menos está inclinado así. El sol puede estar aquí. Puede estar allá. Puede estar aquí. Donde usted quiera ubicarlo. ¿Estamos? Entonces. Y como no le dicen de dónde ubicarlo. Pues a discreción es suyo. Es más. Aquí puedo usar este punto C. Y voy a suponer que estoy viendo la parte alta del sol. O el poste. El sol está allá al fondo. Y este puede ser el ángulo de elevación. Alguien le puede decir también. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Recuerden que. Estás proyectando una sombra. Es decir. Si el sol lo ubico aquí. Lo ubico aquí. Lo ubico allá. O este. La sombra sería esto. ¿Estamos? Si el sol está aquí. Entonces la sombra se proyectaría para el otro lado. No le dicen cómo. A usted le toca decidirlo. Le toca decidir. Y habla de que el ángulo de inclinación. Ahí se lo muestra. Son nueve grados. Pues este ángulo es de nueve grados. La ventaja es que ahí tienen algo de la figura. Por lo general cuando se da figura. Algunas cosas las omiten. Como lo está viendo usted. Para que se lo imagine. Ya le están dando la figura. Entonces están tomando. Que este es el ángulo de elevación. Que es de 64 grados. No tengo que forzarme. Ahí viene la figura ahí. El poste que tiene es inclinación. El sol lo ubican por allá. Y este es el ángulo de inclinación. Es decir. Inclinación significa que de un poste. Para hablar de altura. Tiene que hablarse de perpendicularidad. Pero la perpendicular. No la marca el poste. La marca este segmento. Que está. Rayado ahí. No continuo. Ese es perpendicular. Por lo tanto. Con respecto a esa perpendicular. Este es el ángulo de inclinación del poste. Orientado con el sol. Porque recuerda que el sol está directamente. Sobre el punto de base. Para formar el ángulo recto. Venga. Pues sigo. 21 pies. Habla que la distancia. Donde está ubicado. Al pie del poste. 21 pies. Te lo están informando. ¿Qué piden ellos? Calcule la longitud del poste. Es decir. ¿Cuánto es la longitud de este poste? ¿Cuánto? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Está claro que aquí se consiguen varios triángulos. Un triángulo podría ser este. Este es uno de los que me interesa. Porque uno de sus lados es el poste. Si yo calculo esa longitud. Ya es lo que ando buscando. Pero también podría utilizar este. Un lado es el poste. El otro lado sería hasta el sol. Y luego este otro por aquí. Este. Con este y con aquel. Como se pueden formar por este momento dos triángulos. La idea es usar aquel que más hipótesis tenga. Pero claramente este delgadito de aquí no tiene casi hipótesis. Poco me interesa. En realidad es este el que debo utilizar. Ellos me ponen uno solo visible. Pero yo puedo generar varios. No olvides que si hay varias figuras. Utilice la que más hipótesis tenga. ¿Qué conozco de ese ángulo? De este triángulo. Conozco un ángulo y un lado. ¿Estamos? Entonces vamos a tratar de conocer un ángulo más. Podría ser este. O podría ser este. Cualquiera de los dos. ¿Cómo hacemos eso? Miren lo que hacen aquí. Qué interesante suena esto. Miren. El problema dice inclinación. La figura 7 del triángulo ABC. Se muestran los datos. Note que la figura 8. Hemos calculado los ángulos siguientes. Hablan de beta que es 90 menos 9. Que es 81. Cuidado con este. Es decir. Acuérdense que esto. Para que se llame altura. Tiene que ser perpendicular. Eso mide 90. ¿Y cuánto le va a restar? Le va a restar este 9. Quiere decir que el que acaba de encontrar. Y va al 81. Es este. Este es el 81. Y con este suficiente. Es la ley de seno. Ángulo, ángulo, lado. Conoce de un triángulo cualquiera. Dos ángulos y un lado cualquiera. Con eso puede resolver todo el triángulo. Pero la tesis solo es este. Eso es lo que van a hacer ahorita. Pura conclusión. Me arranco. Aquí está. Miren. Este es 81. Es el que calcularon. 64. Aquel. Y luego voy por A. Y aquí tienen la ley de seno. Que lo explican todo. Lo despejan. Y lo aproximan. Terminando el ejercicio. Eso sería. Lo que es aplicación de la ley de los cosenos. Y la ley de los senos. Estamos. De la vida real. Utilizando los ángulos de elevación. Y ángulos de depresión. Tenemos las 4.01. La clase termina ahí. Solo. Solo. Solo hay que recordar. Que el tema que viene ya. Después de esto ya terminamos la parte de aplicación. El tema siguiente va a ser gráfica de funciones trigonométricas. Apunte. Vamos a empezar a estudiarlas por pares. Es decir. Las funciones son 6. El método que se usa para senos y cosenos es parecido. Tangente y tangente parecido. Secante y cosecante muy parecido. Y los últimos dos. El último tema sería. Funciones trigonométricas inversas. No es mucho para este parcial. Ahí vieron la guía. Creo que ustedes. Creo que vieron la guía. Es cortita. Excepto que en las gráficas. Vamos a aprender a graficar una función trigonométrica. Y vamos a aprender a encontrar la ecuación de una función trigonométrica dada a la gráfica. Ahora esto se parece. Para que vayan ya a tener una idea. A lo que vieron ustedes en 110. Alguien me preguntó de 110. ¿Qué pasa si usted conoció en 110? Para hacer un paralelismo. Si usted conocía que le daban la ecuación de una recta. ¿Verdad que si le daban una ecuación de cualquier forma la podía graficar? Pero también si le daban condiciones. Como por ejemplo dos puntos por donde pasa una recta. Punto A y punto B. Le pueden pedir la ecuación. Perfectamente. O conocí un punto de una recta. Y sabía que era perpendicular o paralela a otra. Entonces también podría calcular la ecuación. Pues así lo mismito va a ser aquí. Primero vamos a dar funciones trigonométricas. Para que miremos cómo se grafica. Cuáles son sus elementos. Y estudiarlas. Y finalmente. De esas mismas funciones trigonométricas. Vamos a dar condiciones de la gráfica. Para que usted tenga la ecuación. Pero claramente. Primero hay que conocer cómo son las ecuaciones. Eso sería lo que necesitamos para este tercer parcial. Y por último. Eso es si queda chance. Como contenido. Es las funciones trigonométricas inversas. Que eso es si es nuevo todo. Eso se va a hacer nuevo todo. La idea va a ser graficar. Encontrar dominio, rango, intersectos y la gráfica. Y los elementos que lo forman. Más la teoría. Con eso nos encontraríamos la próxima semana. No para hablar de todo. Pero por parte. Lick. Siento ser aguafiesta. Pero creo que hoy tengo unas cosas que hacer. Y no podré quedarme demasiado tiempo. No, ya terminé. No tiene que quedarme. Ya terminé. Entonces. Si tienen alguna pregunta. Suéltenla. Y si no nos encontraríamos hasta la próxima semana. Solo hay una pregunta. Nada más. Hay 27 conectados. Pero no sé si a ustedes les gustaría que la clase en vez del sábado. Para que estén libres. Pase para el jueves. A la misma hora. Solo me confirman ustedes. Si no quedamos así como estamos. Yo no tengo problemas. Pero puede ser que ustedes el fin de semana. Por lo general. Ponen el agua en las casas. Recuerden que el sano o en los pozos. El agua la ponen los fines de semana. No va a ser que les toque meter agua. O estar ahí atentos. Ayudando. Entonces. Si ustedes creen. Que es posible que trabajemos en vez del sábado. El jueves. Entonces nos quedamos el jueves. Si me lo pueden confirmar ahorita. Perfecto. Y si me lo confirman ahorita. Y hay una duda. Pues me la avisan después. Si no nos encontraríamos. De todas formas nos encontraríamos. Creo que es el lunes o el martes. ¿Cómo está programada la clase? Ah. Para el martes. Para el martes. Entonces el martes me lo vuelven a confirmar. Pero así como se lo estoy viendo. Parece que me están diciendo que el jueves está bien. Jueves. Martes y jueves. Correcto. Así está la ayuda. Está bien. Buen auxilio. Sería martes y jueves. Pues apunte a las 3 de la tarde siempre como estamos. Y empezaríamos tema nuevo. La guía la vamos a agarrar hasta el final. No ahorita. Y si no hay más preguntas. Entonces nos encontraríamos. Si Dios lo permite. El martes. A estudiar. Y no se queden solo con esto. Acuérdense. Hay que avanzar. Y para eso están los textos. Ya le subí la guía número 3. Incluyendo los ejercicios de funciones trigonométricas inversas a la plataforma. Allá se las mandé para que la visiten. Porque en la universidad están haciendo unas estadísticas. De repente usted por estar confiado en que uno manda la información por otros medios. No va a la plataforma. Peligroso que vayan a pensar que usted está retirado ya. No. Dejen una vueltecita. Ahí de vez en cuando en la plataforma. Para que se den cuenta que están activos. Bueno. Entonces nos encontraríamos. El martes. Y la clase hasta hoy está para martes y jueves. Creo que si hay problemas me avisan el martes. No hay conflicto. Entonces buenas tardes. Y terminamos hoy. Fue un placer para estar con ustedes hoy. Espero que les haya servido y hayan entendido más o menos de lo que se trata esta cosa. No es complicado. Buenas tardes a todos.